Bueno, nos encontramos con Mauda y Marito, los dos que han sufrido en el amor, cuéntenle, los dos son torcidos, están pandos. Bueno, yo y Marito estamos pandos, porque Marito ha sufrido por el amor de, ¿cómo se llama? De Chichuy. No, de María Chichuy, y yo he sufrido por el amor de Maco. De María Elizabeth. ¿Será que están torcidos estos muchachos? ¿Les cayó la playa de Egipto que les ha ido mal en el amor? ¿Les ha llovido sobre mojado? Hemos estado torcidos. Hemos estado torcidos. Como el viril de un chancho. Como el viril de un cuche. Saludos a todos, saludos a todos los que nos miran. Vives en parte de Marito y de Mauda, la dupla que ha sufrido en el amor, papá. ¿Les ha ido mal en el amor? ¿Mal en el amor? ¿Les ha caído la playa de Egipto? ¿Les ha caído la playa de Egipto?